La Neuvilla Las Jotas está ubicada en el Parque Natural Regional de Las Ardenas, haciendo frontera a la Bélgica en la Villa de Cendrón. Este bosque tiene una gran historia de la Primera Guerra Mundial. Yo cogí camino por Cendrón y una grande avenida de varios kilómetros rectas se veía venir. Esta primera foto parece un taz o una bigornia de forjadores. El primer búnker. Anticharro. Mastodonte de betón. Se ha girado la Promenada en Forêt hoy domingo 18 de octubre más o menos. A visitarlos por frontera Bélgica-Francia. Vía increíble. Estos caminos así, atravesando el bosque. Aquí se llega a una granja. A ver dónde indica la flecha para ello. Me he salido de la ruta del bosque y no sé ahora qué hay aquí. La ruta. Encuentro otro. Tanto que te ves tú. Pero el chaman, esa tira, sí, eso de venir al Mementua, al mismo sitio donde tengo el coche. Y no he encontrado el búnker que yo quería después de cinco o diez kilómetros. El segundo búnker. El segundo búnker. El segundo búnker. Y aquí ponía los tanques. Y aquí otro. Aquí para dormir. Aquí dormía. La siesta. Buenos días. Buenos días. Muy cerca del lado francés, por la rue de la plana de Saint-Jacques, en el cañón Orlier-Dominique. Un monumento a la memoria de un comandante, un capitán y la ayudante jefe, Renaudie Marcel, muerto por la Francia en los combates aéreos del 13 de mayo de 1940. Toda la frontera bérgica-francesa está plagada de cementerios alemanes, franceses, americanos, miles de monumentos y fortalezas dejando a esta tierra un sentimiento desconocido en gran parte del país galo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!